saludo muy buenas noches mis amigas mis amigos de qué belleza de oferta bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su canal de cupones en puerto rico y yo hoy quiero enseñarles paso a paso cómo convertir los productos que compramos en el día de ayer en walmart y hablo de los de en este caso vamos a hacer uno por uno en vídeos separados para que usted pueda entender primero que nada vamos a ir a la aplicación de fed y word y vamos a convertir el one by boys en dinero y eso es lo que vamos a estar haciendo en este momento primero que nada tiene que tener su recibo de walmart a la mano en este caso que lo compré en walmart pero usted podría comprarlo en cualquier tienda y lo que vamos a estar redimiendo es esta oferta de compra cualquier one by boys y recibes cinco mil puntos que son cinco dólares en esta oferta vamos a subir nuestro recibo de seno suerte aquí está one by boys y 5 4 3 2 1 ahí leyó el nombre esto de la tienda el total y la fecha cruzamos los dedos que todo salga bien son me y hay me pongo nerviosa ahí está miren tenemos nuestros cinco mil puntos adicionales tuvimos acumulando por los el matrimíos está esta esta miren nos dieron en mamria nos dieron más punto 35 por los line de cohetes 35 puntos nos dieron cinco mil ciento veinticuatro puntos nos dieron aquí de 52 puntos por esta oferta y estamos acumulando también para esta oferta que nos dan cinco mil puntos más cuando redimimos dos dólares más en productos de cótex así que este sería el primer vídeo de cómo convertimos esta belleza de oferta en cash pack y estábamos hablando específicamente de este producto one by boys espero que este vídeo le haya gustado esté pendiente a cómo lo hacemos con los cótex y con los always a través de la aplicación de ibotta y de cupón junto con